¡RabinFol! Hola chatos y chatas, aquí estoy sentado en mi cocina y encantado porque es viernes y la verdad que esta semana ha sido una semana de categoría, una semana elegante, una semana en la que nos hemos aplicado en el fogón, hemos sacado las cazuelas a relucir, hemos utilizado el horno y hemos hecho recetas realmente fabulosas, fastuosas, como dirían más horteras. Estoy encantado y la verdad que todas las mañanas me pellizco de que esto es un sueño, es un sueño estar aquí sentado todos los días a las dos y media, es un sueño dirigirme a todos vosotros y tener la suerte de poder cocinar, porque siempre os digo que lo que cocinar es lo que más me gusta en el mundo mundial y sobre todo saber que estáis todos, al otro lado del cristal, atentos a todos los movimientos de Robin Food, me hace ser un tío súper feliz. Estoy aquí sentado una vez más con un libro maravilloso de Sergi Pamies, alguno en el frato ya me estaba dando la murga otra vez con este libro y tal, Sergi Pamies. Sergi Pamies es un escritorazo del Copón, un tío nacido en el año 60, un catalán que escribió hace muchísimo tiempo este maravilloso libro, Si te comes un limón sin hacer muecas, que es uno de los libros de cuentos más bonitos que he leído yo en los últimos años. Muchas veces os he dicho, porque saco muchos libros a colación en este programa, que no hay cosa que más me guste en un libro. Cuando estoy en una librería, soy bastante sadomasoquista y bastante perverso, no hay nada que más me guste que leer el comienzo y el final, soy un poco anormal. Luego compro aunque no me gusten los libros, ni el principio ni el final, pero es una manía que tengo y este libro, que en alguna ocasión ya lo he dicho, empieza de una forma maravillosa, que espero que sea algo que no os pase nunca a todos vosotros, que es, el libro comienza, un cuento que se llama La otra vida, dice, me tuve que morir para saber si me querían. Eso que no nos pase, porque como nos tengamos que palmar para saber si nos querían o no, es que hemos hecho una vida en balde. Luego, sobre todo, este libro termina de una forma maravillosa, dice, he escuchado en la radio que si te comes un limón sin hacer muecas, todo lo que desees se cumplirá, pero me da miedo probarlo, hacer muecas y que ningún deseo se haga nunca realidad. Esto dice Sergi Pamés al final de este libro maravilloso. La verdad que en este programa todos nuestros sueños y todos mis sueños se hacen realidad, sobre todo porque sé que las recetas que hacemos se cumplen y os gustan y funcionan en el fogón, porque me lo decís a través de Twitter o a través de Facebook o por la calle. Luego, sobre todo, lo que os he dicho al comienzo, al comienzo, se hace realidad que yo estoy aquí más feliz que una perdiz. Es una gozada estar delante de vosotros todos los días, como os he dicho. Vamos a hacer dos recetas, lógicamente una en homenaje a Sergi Pamés, que va a ser un cóctel Sergi Pamés, lógicamente un cóctel que va a estar lleno de esos limones que le hacen, bueno, pues hacer muecas. Y luego en la primera parte del programa vamos a hacer un risotto comunista con salchichas. Un plato, bueno, prácticamente un plato único, con arroz, guisado, con estofado, con unas salchichas bien gordas y luego guisado con salchichón y con vino tinto. Sí, sí, con salchichón y con vino tinto. Dos recetas realmente maravillosas. Esto es Robin Food, que ya lo sabéis de sobra, salir al rellano de la escalera y decirle a todo Cristo que empieza este programa, sacar los trutas, abrir las ventanas, que todo Cristo se siente en el sofá. Poneros la manta, alejar el mando a distancia, cafelito, gin toni, cubata, orujito de hierbas, bien sentados y atentos porque en 25 minutos nos lo vamos a pasar de puta madre. Iba a decir de putin bolo, pero ni pa' Dios. Nos lo vamos a pasar de cojones. Viva Robin Food y atentos que arrancamos con un risotto y con un cóctel dedicado a Sergi Pamés. Viva la literatura, viva Cristo y viva las tías que bailan con las faldas remangadas. Viva Rusia. ¡Rabin Food! ¡Rabin Food! Yo tengo una desgracia de no poder leerle en Katana, le leo en castellano, pero como os digo es uno de los mejores cuentistas. Seguramente junto con Kim Monso, que hemos hablado muchas veces de él, en algún momento le dedicaremos a Kim Monso un programa, un monográfico, porque Kim Monso es un campeón y luego sobre todo hice una cosa que me emocionó el año pasado maravillosa, que fue que un domingo en el dominical, en La Vanguardia, porque sabéis que en La Vanguardia los domingos se escribe un artículo fabuloso, joder, parece que no tengo abuela, que es verdad que no tengo. Hice un artículo que se titulaba David de Jorge te quiero, que me llego al alma. Estuve todo el domingo emocionado en el sofá, llorando desconsoladamente, me palpitaba el corazón, porque la verdad que Kim Monso escriba un artículo y diga que me quiere, me parece algo fantástico. Me quería porque escribí un libro de cocina que se llama Con la cocina no se juega, que le llegó muy hondo y le gustó y bueno, pues esa declaración de amor la verdad que fue maravillosa. Y luego ese tipo también en alguna ocasión escribió en La Vanguardia un artículo muy chulo, que la verdad que me da vergüenza leer, pero un artículo muy bonito, que en la contraportada de este libro que hice también aparece en esas líneas, que la verdad, pues que es una gozada. Que gente a la que admiras y sobre todo escritores como La Copa de Don Pino, bueno, pues se fijen en un cebollo como yo y nos dediquen o me dediquen en ese caso, bueno, pues una opción de líneas, ¿no? Un auténtico lujo los dos. Además son compañeros, escriben, bueno, trabajan para la misma editorial, escriben en periódicos comunes y me consta que son grandes amigos de la cocina conclusiva, de la cocina sin chorradas, de la cocina sin gilipolleces, que es la cocina que nos gusta hacer en este programa que se llama Robin Food, atracó una mano armada. Por eso a Sergi le vamos a dedicar luego ese cóctel y como os he dicho, en alguna ocasión a Kim Monzor le dedicaremos un programa entero. Para hacer el risotto este comunista con salchichas Robin Food, porque fijaros qué tamaño tienen estas salchichas, lo que nos hace falta es una buena cazuela, un buen soté para colocar estas salchichas que luego guisaremos con vino, tinto y cayena y me hace falta salchichón picado. Señoras y señores, en el culo tengo flores, voy a hacer un maravilloso risotto comunista, porque es rojo, porque tiene salchichón, porque lo voy a mojar con vino tinto y luego sobre todo porque el salchichón guisado para estofar y para hacer estas historias a mí me encanta. Cebolla roja, también por esos risotos comunistas, cebolla roja bien picada. Como veis, no ha llegado en principio aceite, porque el salchichón, además de ser picante, me va a reventar la cabeza, tiene bastante grasa, así que vamos a ver cuánta grasa suelta este salchichón para realmente saber si es necesario añadir o no aceite de oliva aquí en el fondo, por eso no lo he echado al principio. Hay algunos salchichones más grasos y otros menos grasos. Si vemos que la grasa que suelta el salchichón es suficiente para estofar el arroz, no añadiremos aceite. Como veis, mi salchichón tampoco ha soltado mucha grasa, ha soltado un poquito, pero no mucha, y lo que vamos a hacer es reforzar este fondo con un poco de aceite de oliva virgen, un chorrillo. Vamos a añadir también un poco de sal, ojo con la sal, porque sabéis que los embutidos están bastante alegres de sal. Vamos a darle a esto un poco de zapatilla y como veis en el fondo ya tenemos en marcha nuestro salchichón picado y nuestra cebolleta, que va a ser el fondo de este risotto maravilloso. Además, fijaros que este salchichón, no sé si se ve, pero veis ahí, le salen incluso, bueno, pues los granos de pimienta, lógicamente el salchichón esconde dentro esas bolas de pimienta que hay mucha gente que le quita, pero aquí a mí en la loncha me gusta encontrarme y tropezarme con esos granos, porque al final sabéis que la pimienta me gusta y además ese picor y ese picante de la pimienta al salchichón le va de fábula. Y al deshacerse, pues también aparecen, pues unos granos de pimienta negra, que no son suficientes, porque lo que voy a hacer es añadir, bueno, pues la pimienta correspondiente a este fondo de salchichón y cebolleta. Muchos os sorprenderéis de que guise con salchichón, normalmente se suele guisar con tocineta, incluso se suele guisar con chorizo y es verdad que no hay mucho hábito de guisar con salchichón. Haced la prueba y os gustará. Me acuerdo además de un amigo que es Míker Severio, que en alguna ocasión ha estado con nosotros en el programa, en concreto dos. Una muy recordada porque nos hizo un queso fresco hecho aquí con una servilleta que estaba bien rico para leñar una ensalada de tomate. Y luego en alguna otra ocasión en la temporada pasada, o el año pasado mejor dicho, nos acompañó en aquel monográfico con Luismi, en el que hicimos aquí un despliegue de carne gallega, bueno, pues realmente fabuloso, ¿no? Y Míker Severio, que me ha prometido que esta temporada también va a estar con nosotros, me enseñó hace ya mucho tiempo una de las grandes meriendas del mundo mundial, que es cortar, bueno, pues un trozo bastante largo de salchichón, que no esté muy curado, un salchichón fresco, más o menos de este tamaño, a ver si es de este mejor, ¿no? Pero bueno, un trozo bastante majo. Pegarle un tajo, abrirlo en libro y tostarlo en una sartén. Tostarlo por los dos lados, un salchichón fresco, lo comes con pan y con un buen trago de vino y es una merienda, la verdad, que es de campeones. Bueno, mi cebolla roja y mi salchichón empiezan aquí ya a sofreírse y lo que vamos a hacer para empezar ya, bueno, pues a soltar esa glasa de todo ese agarrado que empieza a fraguarse en el fondo de la olla es añadir un buen chorretón de vino tinto. Suficiente. Este vino lo que hace es, bueno, pues rescatar toda esa glasa y todo ese fondo agarrado en nuestra olla y empieza ya, bueno, pues a construir el cimiento de este gran arroz. Vamos a poner el fuego un poco más suave, que lo tengo un 8,5. Sabéis que mi rueda de fuego va de 0 a 10. La voy a poner aproximadamente a un 7, 7,5. Así lo tendremos, bueno, pues bastante controlado. Veis que el vino va reduciendo. Vamos a añadir también ajo picado. Esto tiene que estar alegre de ajo, ¿eh? Si hay salchichón, si hay vino tinto, tiene que haber ajo porque si no esto no es la santísima trinidad de la jamada. El ajo, el salchichón y el vino tinto. Un poco de ajo picado. Y luego, en este sote que tengo aquí al lado, lo que vamos a hacer es, bueno, pues hacer estas salchichas. Fijaros que salchichas más maravillosas, salchichas bien gordas. Es verdad que hay muchísimos charcuteros, muchísimos carniceros que hacen salchichas bien ricas. Es verdad que las salchichas industriales, pues para un roto y un descosido, están bien. Pero la salchicha fresca es un auténtico pozo de sabiduría y un auténtico pozo de bondad. Y luego, sobre todo, cuando son salchichas gordas como estas, muchísimo mejor porque tardan más en secarse y luego, sobre todo, porque quedan muy jugosas. Y en este caso, si tenéis oportunidad de conseguir una salchicha bien gorda, de este tamaño, bien hermosa, y vuestro carnicero os puede embutir la carne habitual de salchicha en una tripa un poco más gruesa, muchísimo mejor. Colocamos directamente las salchichas en el sote. Vamos a añadir cayena picante, un poco aquí a la salchicha, y luego también vamos a añadir un poco de cayena a nuestra cebolleta. Y luego, esta salchicha, que la tengo, ahora mismo la tengo como a un 5 o a un 6 y medio aproximadamente, en vez de estofarla en su salsa, en su grasa, que estaría bien asada, lo que vamos a hacer es cubrirlas con vino tinto. Y vamos a dejar que la salchicha vaya cociendo a fuego muy suave, igual que cuando hacéis un chorizo a la sidra o un chorizo al vino tinto, que lo que hacéis al final es colocar el chorizo entero. Es verdad que a mí no me gusta pinchar la salchicha, y cuando hago un chorizo a la sidra tampoco me gusta pinchar los chorizos, igual que en alguna ocasión también nos hemos dicho que cuando cocéis una morcilla no tiene ningún sentido que la pincháis, porque si la pincháis al final la grasa lo que hace es salir al líquido en el que está hirviendo la morcilla, o en ese caso el embutido, lo que hace habitualmente romperse, luego además sobre todo lo que pasa es que queda muchísimo menos jugosa que si no la pincháis. Si pincháis al final todo el jugo, toda la grasa se escapa, y si no pincháis un embutido al final conseguís que la grasa se contenga dentro de la tripa y que luego el embutido quede muchísimo más sabroso, así que no se os ocurra nunca pinchar, en este caso estas salchichas. Las cubrimos con el vino tinto y como os digo, igual que si hiciéramos un chorizo a la sidra, lo que hay que hacer es dejar esto a fuego muy pausado, con ese picante irá soltando lógicamente un poco de grasa, y lo que vamos a hacer es que ese vino tinto vaya reduciendo muy muy lentamente para que vaya formando una glasa maravillosa y luego sobre todo para que las salchichas se cocinen. Y en el último segundo, estas salchichas ya confitadas, bien melosas, bien glaseadas, calientes y rustidas y con un aspecto muy apetitoso, lo que haremos será incorporarlos a este risotto. Este risotto que está aquí fraguándose en nuestra supercazuela, habéis visto que vino tinto ya se ha consumido y lo que vamos a hacer es añadir primero el tomate, en este caso es una salsa de tomate normal, podéis utilizar si queréis un concentrado de tomate, pero si no lo tenéis, pues utilizad un tomate de lata sin más, y si no tenéis tomate de lata y tenéis en la nevera algún tomate un poco pochillo o muy maduro, lo que hacéis es, lo picáis bien y lo añadís aquí en el fondo. Unas vueltas, fijaros que sofrito, hijo de viva, sofrito, cómo no va a salir un arroz bueno de este fondo, fijaros que sofrito, qué maravilla, qué color, y luego sobre todo lo que no suele pasar en los programas de cocina en la tele, estas cosas pasan en casa, pero en los programas de cocina de la tele no, porque todo va como a toda leche, pero en este programa nos encanta que las cosas se nos agarren al fondo, importante que se agarren un poco, porque en ese agarrado, como siempre os digo, está el alma, la chicha de la historia. Cuando el tomate está bien integrado, lo que hacemos es añadir nuestro arroz, en este caso, hoy estamos en plan chulos, es un arroz carnaroli, pero si no tenéis un arroz carnaroli, que es verdad que están un poquito subidos de precio, tranquilamente podéis utilizar un arroz común o un arroz bomba o lo que os dé la gana, pero el arroz carnaroli es verdad que es un arroz que me gusta mucho para hacer arroces, para hacer risottos, tiene un grano, bueno, alargado, es un arroz muy permeable, un arroz que chupa muy bien los ingredientes, y si de vez en cuando podéis tener acceso a un carnaroli, sobre todo tenéis acceso porque tenéis el bolsillo bien lleno, utilizar mi carnaroli. Bueno, mi arroz bien, sofriéndose bien, bien, bien. Vamos a echar un poco de pimentón, una cucharada de pimentón. Es verdad que el pimentón le da un gustazo, eso, todo porque le da gustazo al embutido. El pimentón le da gusto a salamanca, a esta historia. Una vuelta, vamos a mojar con un poquito más de vino tinto, sobre todo para que toda esa glasa que está en el fondo una vez más la recuperemos y se integre en el arroz. Un chorrillo de vino tinto, fijaros como nuestras achichas van a fuego pausado, se va consumiendo, bueno, pues este vino, va soltando la grasa a las achichas, se va cocinando, va cambiando de color, daros cuenta que en el centro ya están, bueno, pues crudas, en los costados están ya de un color mate, porque se van cocinando, sin pincharlas y poco a poco las iremos volteando, y las achichas se nos irán haciendo en el vino tinto. Por eso, esto es un risotto o un arroz comunista, porque es rojo, como Santiago Carello. Y ahora poco a poco, lo que vamos a hacer es ir añadiendo caldo, lo tengo aquí, es un caldo de gallina, es verdad, que en alguna ocasión os he hablado de cuando tenéis caldo en la nevera, o que tenéis el chollo de que le habéis robado el caldo a la madre o al abuelo, o habéis hecho un caldo maravilloso, y si no hay caldo, agua con pastilla, el agua caliente y la pastilla la echáis aquí o directamente echéis la pastilla al agua. Si tenéis la suerte de tener un caldo como yo tengo hoy, bueno, pues poco a poco añadir caldo. Vamos a empezar con dos cucharadas, dos cazos bien llenos de caldo. Vamos a subir el fuego a un 7,5. Acordaros que mi balance es de 0 a 10. 7,5 y poco a poco vamos a ir guisando, bueno, pues este arroz. Que lo podemos guisar a la manera italiana, cremoso, de forma que vamos poco a poco incorporando el caldo a nuestra preparación, para que los granos vayan soltando el almidón y se vayan cocinando, y girando con la cuchara y con la espátula, para que al final esta historia se vaya convirtiendo en algo cremoso, o si no, lo podéis cocinar como si cocina el arroz seco tradicional de toda la vida, que es echar todo el caldo de un golpe, lo tenéis más o menos unos 5 minutos a fuego fuerte, le bajáis el fuego, o mejor, lo metéis en el horno, a una temperatura de unos 180-200 grados, y después de esos 5 minutos a potencia máxima, lo tenéis vosotros 12 minutos o así, en el horno, o aquí a fuego suave 12 minutos. Luego lo tapáis, lo dejáis reposar, y tenéis un arroz, como toda la vida, maravilloso. Si os queréis complicar un poco más la mandanga, pues hacéis esto, que es poco a poco, vamos incorporando el caldo. Hemos echado dos cazos, ya veis que en el fondo ya no queda líquido, lo que hacemos es añadir, pues en este caso en vez de dos vamos a agarrar a tres. Tres cazos de caldo, importante, muy caliente, y poco a poco vamos quitando nuestra cuchara, porque en este caso hemos decidido convertir este risotto comunista, este arroz comunista, en un risotto comunista a la italiana, cremoso. Nos quedamos aquí dando vueltas a esta historia, y como veis, mis salchichas siguen aquí al fuego, reduciendo, fijaros qué gozada, qué maravilla, el vino tinto va pesando, porque se va mezclando con la grasa, y en un segundo esto será una grasa maravillosa de salchichas, y aquí tendremos un risotto comunista a punto de terminar. Luego lo ligaremos con queso, y le echaremos un buen golpe de cebollino picado. Esto es Robin Food, no os piréis, como me cambié de canal, susparto las rodillas a todos, hay quietos. Bueno, pues fijaros, fijaros que nuestro risotto va avanzando, fijaros que el caldo ya se va consumiendo, que se va chocolatando, lógicamente por el salchichón, por el vino tinto, que va adquiriendo un brillo maravilloso, fijaros, qué delicia, del Cairo, como dice mi madre. Y luego las salchichas, fijaros que al final el vino tinto va reduciendo, se van confitando, y en este punto lo que tenemos que hacer es ir, bueno, pues poco a poco añadiendo más caldo, porque daros cuenta que el corazón de este arroz, si la cámara lo enfoca bien, que lo está haciendo, porque tenemos unos cameramen imperiales, veréis que en el fondo, en el centro, hay una mancha blanca, cuando el arroz en el interior hay esa mancha blanca perfectamente definida, significa que ese grano todavía está muy duro, y además el arroz carnaroli suele tardar un poquito más en hacerse que el arroz habitual. Lo que hacemos es dar vueltas, e ir poco a poco incorporando más caldo, lógicamente, vamos a añadir dos cazos más de caldo, poco a poco vamos a seguir con la cocción de este arroz cremoso, dando vueltas, lo tengo a un 6,5, lo voy a subir a un 7, a pesar de que el caldo está caliente. Y luego, antes os he dicho, bueno, no sé si lo he dicho, pero Sergi Pamesh en este mes, bueno, pues sacame, saca libro nuevo, La bicicleta estática, se titula su libro maravilloso, escrito en catalán y traducido en castellano, que va a salir a las librerías ya. Y luego antes os he hablado, de que en una ocasión escribió algo maravilloso, que está colocado en la contraportada de este libro, que escribió este atorrante, que se llama David de Jorge, y como no tengo abuela, y hoy tengo ataque de ego, en plan cocinero de esos súper estrellados. Voy a leer lo que escribió Sergi Pamesh de este cachalote. Dice, con simpatía, franqueza y sin engolamientos, ni jergas displicentes, David de Jorge, que soy yo, prueba, sazona, corta, pregunta, felicita, sopla, descubre, sirve, recomienda, liña, sonríe, recuerda, y blasfema, esto lo sabe mi madre. La reacción es inmediata, empiezas a salivar, y sueñas con atunes gigantes, bailando sobre un mar de jugos gástricos, ajos y cebollinos. Esto escribió Sergi Pamesh, al que le estoy eternamente agradecido, porque nadie ha escrito una cosa tan chula, de un atorrante como yo. Así que seguimos con la cocción, de este risotto maravilloso, ya veis que vuelvo otra vez a recorrer el hervor, vamos a ir poco a poco añadiendo caldo, hasta que el corazón de ese grano de arroz, no sea blanco, sino que tenga un punto más pequeño, y alrededor el grano sea traslúcido, que como os he dicho, en tiempo total de cocción, será como unos 15, 16, 17 minutos, vamos a dejar que esas salchichas, se vayan consumiendo, y vamos a acabar felizmente, este viernes, es viernes, y hay guarriendongadas, así que después de esto, haremos el cóctel Sergi Pamiés, y finiquitaremos la semana, con la guarriendongada, ¡Viva Rusia! Y a dar vueltas, huele que te mueres. Bueno, habéis visto que este risotto ya está perfectamente cocinado, el caldo bien consumido, el grano de arroz ya entregado a la olla, sin el corazón blanco, porque el grano ya está, no muy pasado, que esté un poquito resistente a la mordida, sobre todo, porque con el calor, se nos va a terminar de cocinar, y fijaros que aspecto más delicioso tiene, y luego fijaros aquí, estas salchichas maravillosas, con esa glasa ya reducida de vino tinto, perfectamente cocinadas, y luego con esa especie de jarabe de sirope, que está en el fondo, que está realmente bueno, queso y de azabal, hay gente que al risotto le suele añadir, mascarpone, nata montada, y estas cosas, que está bien, yo en alguna ocasión le he añadido, pero considero, que este risotto con un poco de queso y de azabal, de media curación rallado, va que chuta, sin necesidad de añadir en el fondo, más materia grasa, en ese caso, pues el mascarpone que se suele echar, o la nata montada, o lo que fuera, y ahora lo que vamos a hacer, bueno, pues es volcar, en este bol maravilloso, nuestro arroz, fijaros, el fondo perfectamente limpio, hay que ir dando vueltas, para que el fondo no se nos agarre, y nos haga, bueno, pues esa crema, que es verdad, que con mucha facilidad, se nos puede, bueno, pues agarrar al fondo, hay que tener cuidado, controlar el fuego, dar vueltas, y la textura del arroz, pues ha de ser esta, y ahora lo que hacemos es, bueno, pues podemos colocar las salchichas encima, sin más, yo voy a colocar dos, porque me parece un poco despropósito, colocar más, y yo creo que una buena historia, pues es pegarle, un par de tajos, ¿no? Pegarle tres tajos, por ejemplo, a las salchichas, que está concilada, se vino tinto, con esa glasa maravillosa, y ahora lo que vamos a hacer, para terminar este super risotto, es añadirle, bueno, pues una buena puña, un buen puñado, de cebollino picado, seguimos con el cóctel, Sergi Pamies, y terminaremos, con las guarrindongadas, que estamos a viernes, fijaros, que auténtico espectáculo, que burrada, aquí rodeado, de la hermosura, de las flores de endamía, que sabéis que son mis vecinos, y que iluminan la existencia, también con, bueno, pues con flores tan hermosas, como estas, fijaros, que buque de, no sé, de flores multiclores, más chulas, sobre todo, porque al final van a escoltar, a este cóctel, Sergi Pamies, que voy a hacer ahora mismo, que es una auténtica obrería, zumo de limón, ya habéis visto, vamos a hacer una copa, misma cantidad de zumo de limón, vaso mezclador, con un montón de hielos, digo, misma cantidad de zumo de limón, de licor de melocotón, misma cantidad de zumo de limón, un poquito más, licor de melocotón, vamos a añadir, aproximadamente, una cucharada de, de cuantró, y vamos a añadir, aproximadamente, dos cucharadas de sirope, esto es una mezcla de azúcar y agua, en la misma proporción, hervido, y luego muy bien enfriado, tiene que estar muy muy frío, lo que hacemos es mezclar perfectamente, esta cochinada fantástica, que como os acabo de decir, va a quedar bautizado, para los restos, como cóctel, sergi, pamies, esto tiene que estar, súper 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 fresco, dar unas vueltas, igual que si estuviéramos, haciendo un dry martini, mirad que está bien frío, lo que vamos a hacer, es con un colador de estos, para evitar que salga, toda la hielada, copa de martini, y en un segundo, terminamos, bueno pues el programa del viernes, con las maravillosas, guarendongadas, sabéis que no podemos despedirnos, sin levantar la copa, y sobre todo, sin hacer las guarendongadas, semana productiva, no me digáis que no, otra semana más, buenas recetas, buenos guisos, buenos estofados, esto es una auténtica, virguería, una auténtica maravilla, Robin Food Atacora Mano Armada, sabéis que los viernes, termina con las guarendongadas, además de eso, todos los programas, de esta semana pasada, de estos días, maravillosos, que acabamos de ofreceros, lo que tenéis que hacer, si queréis volver a recordarlos, entrar en davidejorge.com, o entrar en la web de ITV, y los podéis volver a reproducir, y sobre todo, podéis volver a leer las recetas, sabéis además, que en davidejorge.com, a la derecha, hay un banner, que pone guarendongadas, y lógicamente, aunque sean meses de febrero, seguimos esperando, con verdaderas ansias, todas vuestras guarendongadas, y en esta ocasión, Igor Uriar, te vas hurto, desde Mundaka, Gora Mundaka, dice, la guarendongada que te envío, no es mía, sino de mi madre, además es accidental, y fresquísima, ya que acaba de ocurrir, mi madre, a la que quiero un montón, así me gusta, y que quiera a las madres, hace un pollo asado, de quitarse la boina, untarla en salsa, y comérsela, normalmente lo hace a la cerveza, tirándole una latita al pollo, a mitad de la cocción, bien, en casa, suele haber cerveza, de la C20, cero, pero hoy también había una lata de Red Bull, la pobre mujer se ha confundido, y el pollo se ha visto bañado, en bebida energética, como los bacaladeros, joder, como tirar comida, es pecado, y además por accidente, se han descubierto, buenas combinaciones de sabor, nos hemos dispuesto a comerlo, o al menos probarlo, sin adulcorantes, estaba, jodidamente asqueroso, viva Rusia, y sigue con ese genial programa, hasta la muerte, no nos echa de aquí, ni mirando el voz, Iñigo Castrillo, desde Bilbao, un día cené, una tortilla francesa, con magdalenas, y un poco de ketchup, estaba asquerosa, y muy líquida, no sé cómo, pero me la comí entera, y me dije, que ya no lo haría más, este es un cerdo del copón, Julio, desde Guecho, mi guarrindongada, es la siguiente, prueba a hacer una chocolate, a la taza, y en vez de usar, los típicos bizcochitos, o churros, untan el chocolate, esas cortezas industriales, que son los bocabits, está cojonudo, un abrazo, y sigue así, de sincero, joder, como el gorín tellado, Laura, desde Victoria, me encanta tu programa, te mando unas guarrindongadas, una de ellas me la dijo, mi cuñado, aguacate con leche condensada, esto es una super marranada, la otra, la hacía mucho, cuando era pequeña, y es como no, y es que como no me gustaba el pescado, lo mezclaba con Petit Swiss, estaba cojonudo, un saludo enorme, Telmo Basteretchea, ese hijo, desde Don Yarby, hola figura, que si tú, piso de estudiantes en Bilbo, de profesión vagos y maleantes, tres futuros maestros de primaria, y un futuro incierto de bellas artes, y además de eso, pésimos amos de casa, pero aprendiendo de la vida, de la buena vida, aprendiendo también de las posibilidades, que nos da la cocina, ni te imaginas el juego, que pueden dar, un brick de tomate Orlando, cuatro galletas príncipe, y unas 27 gulas, y es que los jueves a eso, de las cuatro y media de la madrugada, el duro camino de vuelta a casa, desde Ranchoqui, nos lo alegramos, pensando en nuestra invención particular, a la que le hemos dado el nombre, de croquetas de Mongolia, procedamos, plato para cuatro personas, abrir por la mitad las cuatro galletas, y rellenarlas de gulas, cerrarlas y empanarlas, una vez hechas, pasarlas a un plato elegante, decorarlo, con tomate Orlando, haciendo formas circulares, con puntos y rayas, a lo Action Painting, finalmente echar un chorrito de aceite, por encima de las galletas, y del tomate, y verás que el contacto del aceite, con el tomate, creará un efecto, tres dimensiones, si te hace bien el resultado, se pareciera a una mezcla, entre Pollock y Miró, todo un arte, al alcance del populacho, un saludo, y gola Rusia, desde Uruguay, en San José, Marta dice, mi madre Gloria, prepara el café con leche, y le agrega cubitos de queso dentro, el queso se funde, y se toma todo junto, un asco, y finalmente, la que vamos a ver en práctica hoy, es de Iván, Joncho y Juancar, desde Tolosa, opa Tolosa, Caixo David, eres un champion, Guarrauscadi, viva vuestras madres, ahí va nuestra guarrindongada, que hacíamos de pequeños, nuestra mejor guarrada, fue hacer el bocata, poniendo una base de nocilla, y encima poner pulpo en aceite, que bueno, pruébalo a ver que te parece, si así no cambies, y un saludo desde Tolosa, sois unos cabrones del copón, la verdad que los de nocilla, yo creo que nos tiene que patrocinar, el programa de nocilla, porque no hacemos más, que se hagan todo el día, guarrindongadas de nocilla, que la verdad que es la merienda, de los campeones, super palillo, vamos a poner aquí un poco de pulpo, en vez de bocata, voy a hacer un pequeño pincho de autor, como podéis comprobar, y a ver que resulta de esta historia, os quiero mucho, a Gourbe Nur, os espero el lunes, esto tiene que estar más malo que el copón, pero bueno, todo sea por la patria, me voy a poner la servilleta, no corréis el fin de semana, que os quiero a todos vivos el lunes, nada de andar por la carretera, haciendo el cabrone, despacio, y el lunes todos, a las dos y media en el sofá, esto es una pasca de diseño igual, que cobran 12 euros, no sé, voy a dar pulpa en mi, a ver, la vi, la vi, la vi, la vi, Gracias por ver el video.